Independiente del Valle recibirá a Muchugruna en el estadio de Sangolquí. El Negri Azul pretende ratificar su condición de favorito para ganar la etapa. Así lo afirma Fernando León. Sumar de a tres que nos permita despegarnos de los que nos siguen atrás y alcanzar esa final que le hemos soñado bastante. El cotejo del puntero del campeonato iniciará a las 19 horas. Liga visitará a Deportivo Cuenca esta noche a las 19 horas 30. Fernando Hidalgo y José Madrid no serán titulares. Los dos tienen cuatro amarillas y sube el día, prefiere reservarlos para el duelo ante Barcelona. Juan Luis Anangono es el goleador del club. Las esperanzas de poder llegar a una final y bueno, esos son los objetivos. Deportivo Quito jugará una final decisiva en la lucha por no descender. Los chullas visitarán a Olmedo. Si el cuadro azul grano obtiene un triunfo, se alejará de los últimos lugares. El encuentro arrancará a las 19 horas. El nacional rivalizará ante Universidad Católica. Los militares no contarán con Pablo Palacios, quien fue suspendido por cuatro fechas. Este es un duelo clave en la pelea por la sudamericana. Los dos estamos ahora en una posición en donde estos partidos se tornan finales. El compromiso empieza a las 19 horas 30. Los militares. Gracias.